¿Qué tal, jaurías? Sean bienvenidos. El día de hoy les traemos una guía de cómo usar la Dododex para sus tameos. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la Dododex. Te dejaré el link en la descripción. Una vez aquí, lo que podemos encontrar son los dinos, la creación de kibbles y los materiales que podemos obtener con los distintos dinosaurios. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los tameos y para ello vamos a ir aquí en la parte superior a este buscador. En esta parte podremos colocar el nombre del dinosaurio y si no lo sabemos, empezar a escribir las iniciales del mismo. Y en el buscador te van a aparecer las sugerencias. Como puedes observar, al darle clic nos va a dirigir a la página. Una vez acá, nos va a aparecer bastante información, así que vamos a ir parte por parte. Lo primero que vamos a encontrar es el nombre del dinosaurio, la ilustración y el nivel del cual queremos tamear. Estos datos los vamos a poder modificar, así que ten pendiente que el nivel del dinosaurio va a ser el que quieres tamear o el que ya estás durmiendo. En caso tal de que el servidor no sea oficial, podrás modificar esta parte. Pero ten en cuenta que esto va a afectar el tiempo, tanto positivamente como negativamente. Podrás tardar más o tardar menos. Pero esto es dependiendo del servidor, si es privado o si es un servidor público. En general, los servidores públicos o los oficiales tienen el tameón por uno, así que esto lo vamos a dejar normal. Y lo único que vamos a modificar es esta parte. En esta parte podrás encontrar algunas configuraciones de los distintos servidores. Pero realmente, lo que te digo, mientras que sepas la velocidad de tameo y la velocidad con la cual se drena la comida del servidor en el cual estás, lo modificas y ya está. En esta sección nos va a mostrar cuáles son los alimentos que prefiere el Dino. Desde el mejor hasta el peor. En recomendación, siempre va a ser mejor utilizar el más alto. Pero en caso de que no lo tengas, pues tendrás que ir utilizando los que están más hacia abajo. En esta zona te va a decir si es para la versión de PC o consola o si es para móvil o Switch. Así que ten cuidado con esto. Y bueno, acá tenemos el tipo de alimento, la cantidad que deberías llevar. De igual manera, te recomendamos que lleves uno o dos más por si acaso. Nunca sabes que se pueden dañar o de pronto pierdes alguno. Entonces es mejor que los lleves adicionales. El tiempo aproximado que puede tardar. Y finalmente, la cantidad de niveles después del tameo que va a recibir. Recuerda que este valor puede ser afectado si llega a tener golpes o si de pronto le llegas a meter otro tipo de comida mientras que se está haciendo el tameo. Así que ten mucho cuidado. Utiliza la mejor comida y no des ningún golpe o evita que le den golpes al animal. La siguiente parte nos va a permitir colocar un temporizador para la comida. El cual nos va a avisar cuando la comida esté en el punto perfecto para dársela y que se tamee casi instantáneamente. Aquí podrás colocar la comida máxima que tienen las estadísticas y la que tiene actualmente y darle a iniciar contador. En esta zona podrás seleccionar cuando quieres que te suene la alarma. Si 5 minutos antes, 3 minutos, 2 minutos o lo que tú gustes. Aquí abajo podemos encontrar otro temporizador que es el del torpor o de la inconsciencia. Ten cuidado con este. Te recomiendo que nunca dejes que baje tanto y que le pongas de pronto una alarma de 6 minutos, 7 minutos. Para que tengas tiempo de pronto de buscar o narcóticos, narcovallas o demás. Y pues si ya vas preparado pues no debería pasar esto. Entonces simplemente lo sacas del inventario de otro dino que lleves o de tu inventario y lo pones y fuerzas el consumo en el inventario del dinosaurio que estás domando. En esta sección vamos a encontrar las armas o elementos que podemos utilizar para dormir al dino. Aquí te va a aparecer un aproximado de cuántas o golpes o municiones necesitamos. Pero como te decíamos anteriormente, lo más recomendable es que lleves tal vez un 20 o 30% adicional en caso de que falles o que las texturas estén bugueadas como pasa en algunos animales. Aquí podrás encontrar tanto la cantidad de golpes, hits, munición o demás que necesitas darle como el porcentaje de que muera el dino que estás tameando cuando le estás intentando domar. Debajo de esta parte podemos colocar si de pronto es un Rex X o es un Rex normal. Que esto como aquí lo dice incrementa el 40% de la resistencia del torpor. Y aquí en esta parte la cantidad de tiempo que dejas entre golpe y golpe. Eso también va a afectar porque entre hit y hit va a ir reduciendo la inconsciencia. Entonces si dejas mucho tiempo pues vas a necesitar muchas más municiones. Por eso que llevas entre 20 y 30% adicional. Los siguientes dinos que vamos a ver son ejemplos en los cuales varían algunos aspectos y tenemos que tener en cuenta. Ahora aquí tenemos el Carquinos. El Carquinos tiene una metodología de tameo diferente a los demás. Así que lo que vamos a hacer es mirar acá. Tenemos los mismos valores y misma información pero con lo que lo vamos a noquear es otro elemento. Aquí nos muestra que son las bolas de cañón o las piedras. Estos elementos los vamos a encontrar en el mapa o los podremos craftear. Igualmente ten cuidado porque si le das en los sitios no indicados a este animal lo vas a terminar matando en vez de domesticando. La siguiente criatura que vamos a ver es el Ferox. Como puedes observar en pantalla aquí dice que su tameo es pasivo. Y nos dice que él come elemento. Sí, come elemento. Así que ten cuidado porque este amiguito cuando come tiene un carácter algo específico. Así que lleva animales con los cuales escapar o busca un área en la cual hacer este tameo lo más seguro posible. Ahora por último tenemos al Deathmose el cual tenemos aquí. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Sí, así está la dodex. No sé. Imagino que no han sacado las texturas o algún modelado. No sé. El Deathmose también es un animal que su tameo es pasivo. En el cual nos debemos dejar agarrar y este va a absorber la sangre que tengamos o nosotros o que tengamos en nuestro inventario o en bolsas de sangre. Ten muchas. Como aquí te muestra para obtener uno de nivel 150 necesitamos 90 bolsas de sangre y 23 minutos aproximadamente. Subirá hasta nivel 224. Igual ten pendiente que esto no es puntualmente así. Habrán algunos cambios o algunas cosas que afecten o aumenten o disminuyan el porcentaje o los niveles que tenga adicionales. Cada uno dependerá del tipo de animal y el tipo de tameo. Habrás observado que existe en la página esto que se llama elixir sanguíneo. Este se podrá fabricar en el inventario del Deathmose y te va a aumentar un 30% la velocidad del tameo. Como podemos ver si lo utilizamos nos va a mostrar automáticamente la reducción que se hace en el tameo. Para poder utilizarlo lo que vamos a hacer es introducirlo en el inventario del bicho o activarlo desde nuestro inventario en caso de que sea un tameo de sangre como la Bloodstalker. Y automáticamente va a aumentar el porcentaje de tameo o se va a reducir el tiempo y demás. Así que solo podrás utilizar uno por criatura y bueno nada lleva suficientes bolsas de sangre o si no te vas a morir. Y bueno esta fue una guía algo cortita algo rápida de cómo utilizar la DoDEX para tus tameos. Así que no siendo más muchísimas gracias por ver el video espero te haya funcionado y en caso de que sí dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video. Adiós.